¡Hola! ¿Qué tal carnales? ¿Qué ondita los orbita? La tierra cuenta con una gran cantidad de especies diferentes de animales, y los menos conocidos pueden parecer extraños ante los ojos del hombre. Y de entre todos estos animales, las aves son las más variadas por su cantidad de especies, tamaño y colores. Pero hoy vamos a hablar de las aves más extrañas que hay, ya sea por su apariencia o porque algunas de estas están a punto de desaparecer. Si quieres saber cuáles son, quédate y conoce las 8 aves más extrañas del planeta. Número 8. Sison de Bengala. El Sison no es una ave tan rara en sí, pero se encuentra aquí porque su proceso de cortejo es uno de los más elaborados. Después de todo, qué mejor que un complejo baile para conseguir pareja. El macho muestra su plumaje blanco y negro para atraer a la hembra, mientras vuela a cierta altura y se deja caer como una hoja. Es endélica de Camboya, aunque se pueden encontrar también en Nepal y la India. Pero como resultado del exterminio progresivo de su hábitat, hoy se estima que quedan menos de mil adultos. Número 7. Kalao de Yelma. Estas aves de Indonesia son muy extrañas, grandes ya que miden más de un metro de longitud y de un color marrón. Sin embargo, también no es una de las aves más estilizadas que puedes encontrar, dado que su cabeza trae consigo un gran casco que comienza en esta y termina de forma brusca en el pico. Otro de sus atributos fuera de serie es la gran bolsa que tiene en la garganta, la cual la utiliza para almacenar alimento. Es roja en los machos y azul en las hembras. Come frutas, pero también utiliza su gran pico para buscar insectos. Una particularidad más de este animal es su grasnido, que se describe como una curiosa risa. Es una especie que está en peligro crítico, desde que los cazadores comenzaron a buscarlo por su pico. Número 6. Podarjidae de Sirlanca. Este pájaro nocturno puede ser encontrado en el sur de la India y Sirlanca, y está en esta lista porque su apariencia se asemeja mucho a la de un sapo, por lo que le es muy fácil camuflarse. Permanecen inmóviles durante todo el día y por la noche cazan insectos. Para esto, producen un sonido muy parecido al croar de los anfibios. Su color es gris con manchas blancas, mucho más notorios en el macho. Esto es así a fin de que ambos puedan mimetizarse con el medio ambiente y parecerse más a un tronco que a un ser vivo, manteniéndose a salvo de los predadores. Número 6. Podarjidae de Sirlanca. Número 5. El Cagu. Esta ave es tan extraña que solamente se encuentra en una isla a 2000 kilómetros de Nueva Zelanda, el pequeño país de Nueva Caledonia. Este pájaro que parece el primo bonito de una paloma, es un ave no voladora de increíble aspecto, que con su plumaje blanco ceniza le ha valido el apelativo de fantasma de la selva. Además de su belleza, su peculiaridad más resaltante es que su llamada se puede escuchar hasta casi una milla de distancia. Sin embargo y lamentablemente, su depredación por perros, gatos y cerdos, en sinergia con la pérdida de su hábitat, le ha llevado a estar en peligro de desaparecer. Número 4. Ibis Gigante. Aquí entra el Ibis Gigante en lugar del Pico Zapato, porque creo que ya lo has escuchado muchísimas veces. El Ibis Gigante es el ave nacional de Camboya, y según científicos, uno de los 10 pájaros más extraños de la actualidad, por su rareza genética y geográfica, alcanzando casi incluso la categoría de mítica para los observadores de aves. Algo así como cuando Satoshi se encontró con las aves legendarias. Y ahora lo es más, porque su existencia está en estado crítico debido a la actividad del siempre confiable humano. Ya se han extinguido en Tailandia y en Vietnam, y se la avistó por última vez en el 2004. Se estima que solo quedan 200 ejemplares. Número 3. Rabiorcado de la Isla de Navidad. Esta fragata es una rara ave marina endémica de la isla del mismo nombre, en Australia. Tiene la envergadura más grande en relación a su peso de todos los pájaros, 2.2 metros en relación a uno. Esta ave tiene la asombrosa capacidad de permanecer en el aire durante más de una semana, algo que te deja sin palabras. La razón de estar mucho tiempo así es que sus plumas no son impermeables, y a la hora de ir a cazar, si se adentra mucho en el mar, se ahogaría fácilmente. Pero su cualidad más llamativa es el saco característico que infla el macho para impresionar a la hembra. Número 2. El Cacapo. El Cacapo es un ejemplar muy parecido al dodó, y varios estudiosos le pronostican un final parecido. Especie endémica de Nueva Zelanda, El Cacapo, también llamado loro lechuza por su curioso aspecto facial, es la especie más pesada del mundo. Suele ganar entre 60 y 100% de su peso corporal cuando llega la temporada de cría. A diferencia de los loros típicos, que son llamativos, alegres y vuelan, el Cacapo es solitario y no vuela, debido a que ha evolucionado en ausencia de mamíferos depredadores. Hace algunos años la especie era común en el lugar, pero ahora gracias a la intervención del hombre y sus animales, su población bajó tan brutalmente, que ahora solo se encuentran 125 en todo el planeta. Número 1. Nictibius. No hay temor a equivocarse de que el Nictibio es de las 5 aves más raras jamás vistas, porque tanto su aspecto como comportamiento son muy curiosos. Es una ave nocturna endémica de Sudamérica, donde ha obtenido un sinfín de nombres, el cual destaca el apelativo de pájaro fantasma o pájaro bruja, dada su habilidad de camuflarse con su entorno. Debido a que solo cazan de noche, estas duermen o se la pasan inmóviles todo el día. Pero lo que más llama la atención del Nictibius es su peculiar apariencia, enfatizando en sus ojos altones y amarillos, que en ocasiones suelen ser anaranjados, y que resplandecen tétricamente en la oscuridad como si se tratase de dos lámparas. Además, ¿qué es lo que le diferencia del Podarguita de Sirlanca? Sin embargo, algo lo que también vale la pena rescatar es su particular grito nocturno, ya dando nacimiento a muchas leyendas. Y acabamos con el video de hoy. Si te gustó, déjame un buen like y compártelo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.